Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Todos esos fanáticos reales de la meca urbana y de la música urbana. Gracias a todos aquellos también. Besos y abrazos para todos. Que han colaborado en otros contenidos a través de los diferentes botones de usted poder colaborar tanto en el Super Chat, con los Super Sticker, también acá en los botones de agradecimiento. Cada contenido debajo tiene un corazón donde usted puede ingresar y ahí pues hacer una colaboración que será bien recibida por la plataforma. Lo que usted le dé la gana, esto no es de que compresiona. Claro, claro. Mira, estaba la licenciada ayer aquí y afirmó que ella también va para Colombia. ¿Qué? ¿Cómo? Se prendió el viaje. Fuego. Estamos organizando esa parte. Vamos a darle la información más adelante ya cuando todo esté ya concretizado. Se está armando una vaina dura. Porque queremos hacer un pequeño tour donde queremos también que los fanáticos que tengan la posibilidad pues vayan con nosotros a Colombia a grabar contenido, a acompañarnos, a hacer un pequeño tour, a visitar también diferentes... Andar un chin para allá. Diferentes partes culturales, a conocer un poco también de la cultura de Colombia. Si a usted le interesa, puede escribirme a mí en mi DM en Instagram, arroba Luis Chobrede. Ahí debajo usted tiene mi Instagram. Este es el organizador oficial. Para así darle claro, no organizador oficial, pero sí para ir haciendo ya una base de datos de cuáles fanáticos. ¿Cuáles son los que están? Vamos a quitar la palabra fanáticos. Vamos a poner la palabra. ¿Cuál es integrante de nuestra familia de la Meca Urbana? Del Team La Meca, sí. Sí, Team La Meca. ¿Le gustaría ir a Colombia con nosotros? Conejo, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que? Viendo, maestro, que usted te anda a vaina hoy. Ah, me dio un camisado. ¿Eh? Mucho, el mantel de su mamá y le dio pa' eso a usted. El mantel navideño, el de la cena. Bárbaro, ¿eh? El de la cena ese. No aguanto el maestro, digo, ¿este? Cuando él viene con su camisa, yo le elogio y le digo que lo valore. Va a seguir, pero usted se vio curando con la piña. No, 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 yo me curo, pero lo hago con la cosa que se está burlando de mí. Usted tiene que aguantar su pila también. Déjeme de uno al diez ahí debajo, que el otro se está curando con mi camisa. De uno al diez pa' el hombre. ¿Cuánto pa' mi camisa? Déjeme saber. Vino es como que cogidita de rojo entero. Abusador. Bien, este contenido se desarrolla en base a una imagen. Pues que fanáticos han comenzado a replicar en TikTok y también en otras plataformas digitales. Y que obviamente a ver esto, a nosotros ver esto, yo sé que usted también, crea una alarma. Activa una alarma de preocupación. Danger. De que aunque nosotros hacemos mucho contenido, en base a la parte musical, a las cosas que suceden, a todo lo que tiene que ver relacionado al desenvolvimiento del artista Anuel AA. Sí, porque tú sabes, nosotros somos, o sea, nuestra matriz es urbana. Nosotros, nosotros es música urbana. Esta imagen que le vamos a presentar a continuación dispara las alarmas de los fanáticos. Porque vemos en Anuel AA unas ciertas erupciones en su cuerpo que nos pusimos a investigar a causa de que, a partir de que se genera esto en el cuerpo del ser humano. Bueno, y pues investigamos muchas cosas extrañas que posiblemente esté pasando o esté en el proceso Anuel AA de recuperación de alguna enfermedad. Hasta se habla de un cáncer linfático. Linfático, sí. Que vamos a hablar, vamos a conocer un poco de qué es, averiguamos y tratamos de darle información completa. Mucha gente dice que esto es parte también de excesos de grasa como quistes. Otras personas dicen que tiene que ver con el proceso de diálisis. Cuando usted lo dializa es que a usted le cambian la sangre, le hacen un proceso de cambio de sangre. Una transfusión, ¿no qué se llama? Una transfusión de sangre, le drenan la sangre mala o dañada. Y pues también tiene que ver con el proceso de la quimioterapia. Que también es otro proceso que va de la mano con la preocupación de que si Anuel está enfermo, si Anuel pasó una situación de peligro, de cáncer o lo que sea. De antemano, hasta que él no dé el veredicto final de qué es. Nosotros no podemos sacar una conclusión directa. Bueno, sí. Pero a través de lo que investigamos, pues tiene cierta similitud con lo que es el cáncer linfático o también con el proceso de diálisis. Exactamente, lo que hemos visto en él tiene la similitud con lo que es el cáncer linfático. Ok, ¿qué es el cáncer linfático? Déjame la imagen ahí en QI, déjame la ahí. Para darle lectura de qué es el cáncer linfático o qué es el tumor sólido hematológico. Que es el que se produce, que crea como unos cúmulos de exceso de carne o de grasa. Que dice aquí el cáncer del sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Es la red del cuerpo que combate las enfermedades. Incluye los nudos linfáticos, el brazo, la glándula timo y la médula ósea. Los principales tipos de linfoma son el honkin y el honkiniano. Bueno, que son un tipo también de glándulas, pues que son aquellas que se encargan de combatir enfermedades un tanto muy peligrosas para el cuerpo humano. Cuando hablamos de enfermedades, un cáncer. Bueno, vi también que tiene que ver, no creo que sea así, pero vi también que tiene que ver con el combate del cuerpo contra el VIH. Sí, sí, o sea, eso es parte del sistema inmune. Ajá, es lo que, qué son, qué son los, o cuál es el fundamento, cuál es el principio del sistema linfático. ¿Qué combate el sistema linfático? Para que usted tenga en resumen brevemente de qué se trata. Y cuando hablamos de esto y se activan las alarmas a través de esa imagen que usted está observando ahí en su pantalla, vemos que Anuel tiene ciertas erupciones en el brazo y también en el cuello. Es muy peligroso esta parte. De dónde proviene esta situación a causa de que, como ya hicimos un pequeño preámbulo, se transmite, puede transmitirse a través de una enfermedad de transmisión sexual, que puede ser una reacción del cuerpo a alguna sustancia que te provoque esa activación, porque tú sabes que a veces cuando tú ingieres sustancias que no son de tu cuerpo, pues las alarmas se activan del cuerpo y puede tener situaciones. Todo esto vamos a analizar aquí el conejo y yo brevemente. Nosotros no somos especialistas, estamos dando la lectura a lo que tiene que ver con la explicación científica de lo que es el sistema linfático y lo que a qué provoca el sistema, el cáncer linfático. Vamos a hablar también del proceso de diálisis, qué tiene que ver estas erupciones en el sistema de diálisis. Y más adelante, pues, creyero invitar a una profesional más adelante, si usted nos lo permite como fanático, para poder ampliar un poquito más sobre esto. Pero siempre que hicimos o queremos hacerle el preámbulo para que usted vaya teniendo la noción de qué se trata. ¿De qué es lo que? ¿Con qué es lo que? No creo al 100% de que quizás sea una enfermedad de transmisión sexual, no lo creo. De ser de transmisión sexual, pues entiendo de que Anuel, hasta cierto punto, se ha tratado, porque ha estado, por ejemplo, con Carol, ha estado con la chica que tuvo el bebé, con Melissa, ha estado con Jailín. Sí, pero usted sabe que esos tigres son bellacos, maestro. Usted sabe que hacen mucha diablura por letras de cámara que uno no sabe. ¿Tú dices? Hay que darle el beneficio de la duda a eso. Yo no estoy afirmando. ¿Tú entiendes? Yo no estoy afirmando, pero hay que darle un 50-50. Ahora, para ser un poquito más llano, ¿tú crees que es por la droga, por la patilla, por la vaina, que el tigre está así? Eso también tiene un punto interesante, porque según lo que acabo de leer, pues hay sustancias del cuerpo. El sistema linfático lo que activa son estas glándulas que tiene el sistema para acudir rápidamente al llamado de una sustancia que no es de tu cuerpo y que puede provocarte un cáncer, puede provocarte un daño mayor a un órgano. Bueno, mayormente se ubica acá en el cuello, como se ve ahí en la pantalla, y también se ubica debajo de los brazos, en esta parte específicamente. Y le voy a mostrar un ejemplo de otras imágenes de personas que no tienen nada que ver con el doble A, pero lo que provoca en el cuerpo las erupciones del sistema linfático. Si usted se ve acá, vamos a buscar acá brevemente la imagen. Voy a buscarlo aquí, que estoy descargando esta. Sí, ok. De una imagen profesional de un estudio de la mano del doctor Mauricio León, que es especialista en este tipo de enfermedades, que sube fotos, random. Random, random. Usted también la puede buscar ahí en lo que es el Google, ¿verdad? Usted puede entrar a Google, lo busca ahí, cáncer linfático, va a aparecer muchísima imagen, pero es lo que me da de antemano porque tiene mucha similitud con las imágenes que nosotros estamos logrando observar de Anuel doble A ahí en la imagen que usted tiene ahí. Eh, maestro, pero usted maneja esos términos medicinales, ¿no? No, yo no, no, no. ¿A usted nunca le ha dado para estudiar medicina? No, yo no manejo ningún tema medicinal, pero cada vez que uno entiende que, pues, no conoce algo. A mí me gusta averiguar mucho, me gusta investigar mucho, me gusta estudiar mucho. Yo veo muchas vainas raras. Yo soy ese tipo que usted lo ve trancado en su casa una tarde de un domingo viendo un documental raro. Me gusta aprender. Vainas escépticas y vainas. Sí, no, vainas raras de cosas que uno no sabe, que es bueno también uno poder aprender un poquito más. Si usted ve esa imagen que acabo de enviar ahí a producción, vamos a ver si producción nos ayuda ahí. Eh, tiene que ver mucho con la similitud de la bolita que tiene acá, Noel, en el cuello. ¿Por qué hace un punto de referencia del cáncer linfático? Eh, porque es lo que más se aproxima. Mucha gente dice que tiene que ver con la diálisis también. Sí, sí, cabe ahí, cabe ahí. También cabe ahí, pero en el proceso de la diálisis vi por ahí también que no solamente en el cuello y en los brazos le salen este tipo de pelotas a las personas, de que si no también, eh, pues, tienden a salir en diferentes partes del cuerpo. Como usted ve la foto en esa imagen, es el mismo lugar, es la misma zona, se explica ahí lo que es el linfoma de protección del cuerpo, ahí debajo, y que está ubicado en el mismo lugar que Noel tiene una también en el cuello. Si me pone la imagen, por favor, de Noel, ahí, para hacer un punto de referencia también de lo que estamos hablando. En el mismo punto, mira, conejo, debajo de la mandíbula, en el mismo punto. Sí, sí, ahí está exacto, sí. ¿Qué se me hace extraño, conejo? Que a Noel, pues, no se haya tratado para tratar hasta de eliminar estos excesos, o poder reducir estos excesos en su cuerpo porque se ve feo. Y tú no crees que, que a lo mejor, eh, ahora él está en eso, que está viendo que la vaina... Bueno, no sé si está en eso o no, lo que sí sabemos es que ahora con la reducción de peso de Noel, pues, pueden connotarse más porque tú sabes que eso no reduce cuando tú bajas de peso. Exacto. Al contrario, eso es lo que se ve más porque ya tu cuerpo no tiene, eh... La misma masa muscular. Esa misma masa muscular y se te ve en exceso. Esto, automáticamente, los fanáticos vieron, eh, se creó la alarma de Noel AA, entra conmigo aquí, se creó la alarma de Noel AA con una enfermedad, pues, hasta cierto punto terminal, que dice el mismo proceso de que se puede hacer todos los cánceres o la gran mayoría de cánceres se trabajan a través de lo que es la transfusión de sangre o también la quimioterapia, o sea, que es la inducción de, 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 eh, sustancias químicas que te ayudan a eliminar este tipo de, de, de situaciones en el cuerpo vía intravenosa. Usted le pone su vaina, su máquina y comienzan a entrarle la, la situación en la sangre. Sí. Todas horas y horas. A Noel no se le conoce hasta el momento, ningún proceso de esto. No, hasta el momento, no. Hasta el momento, no. Podemos afirmar de que sea eso, de que sea, eh, necesariamente eso. Pero sí que me levanta a mí, y creo que hasta cierto punto, a Noel me respondió un comentario. Es verdad. Y usted dirá, Luis Chau, pero ¿cómo así que a Noel te respondió? Sí. Esto que usted va a ver ahí a continuación. No, brata, yo quiero saber. Yo publiqué eso, yo publiqué eso ayer en mi cuenta de Instagram, arroba Luis Chau RD, en combinación con la Meca Urbana. Y este comentario me llamó mucho la atención porque lo primero es que es una cuenta fake, una cuenta falsa. Y el comentario, pues da una información muy directa que solamente o un familiar de Anuel, o la pareja de Anuel, o Anuel, o Anuel pudo responder eso de esa manera. ¿Qué dice el comentario? Que les voy a mostrar a continuación. Este comentario viene de una cuenta fake llamada Rosa Humacaya Herrera. Tiene cuatro mil trescientos veinticinco seguidores, perdón, tiene treinta y dos seguidores y sigue a cuatro mil trescientos veinticinco personas, que podría ser un Instagram para brecha. Para brecha o quizás para darle seguimiento, para que la gente no identifique que es el que está entrando. Rosa Humacaya Rayita Abajo Herrera dice, por si no saben y hablan mierda y publican cualquier cosa para tener view, Anuel, eso lo tiene desde el dos mil dieciocho. Ahora, Rosa, eso solamente Anuel o su pareja en ese momento sabían que Anuel tenía eso del dos mil dieciocho. No, pero Rosa está muy enterada en la vida. O sea, y si usted se fija, tiene gran similitud con las mismas faltas autográficas de Anuel AA cuando escribe. ¿Es verdad? Sí. Otra cosa que... Usted lo analizaba a profundidad, ese comentario. Tú puede entrar a un comentario de Anuel comentándole a otro artista. Exacto. Otra cosa que me destapa es lo siguiente que dice también, es que dice que ustedes ahora se fijen que tiene y no tiene, ya es problema de ustedes. Para la otra, infórmese y pasen por el perfil a mirar. Me está mandando a Anuel a entrar al perfil de él a mirarlo a él. Sabes lo que te digo. Y si no es así, usted lo comentario, déjeme saber. Porque yo entiendo que fue Anuel. Real, real. Yo entiendo que fue Anuel que comentó en mi publicación. Yo entiendo. Y si no fue Anuel, o fue su mamá, o fue el doctor de Anuel, o fue la pareja de Anuel. Fue, fue... Tiene que ser alguien del círculo muy cerrado de Anuel para darme esa información tan certera. Ese dato así. Porque me habla de fecha, me está hablando de cuándo Anuel tiene eso. Usted estaba ahí cuando él fue el médico. Sí, fue usted, porque fue usted que lo analizaron. Bueno, está fuerte. Ahí en los comentarios, quiero que usted me deje, que por favor me deje saber, que usted entiende que usted logra analizar junto con nosotros acá, en esta parte. Más que todo, esto para mí es un poquito hasta cuesta arriba. Porque entonces podría sumarse a la situación de la delgadez de Anuel. Y todo esto que ha podido alborotar el panal, como decimos acá, sobre las investigaciones de Anuel. Ojalá que no sea algo delicado realmente, porque uno no lo desea el mal a él. No, no, no. ¿Tú entiendes? Que uno lo critique y le haga observaciones. Son constructivas, no son... Al final pase daño. Y lo que uno quiere es que el Tigre siga para adelante y que no siga cometiendo tantos errores políticos, en verdad. Más que eso también, es importante reconocer que los artistas también son personas. Sí, sí. Son seres humanos. Usted puede enfermarse igual que yo, igual que el conejo, igual que Anuel, igual que cualquier otro ser humano. Normal, normal. Lo que sí es que sería un tema muy delicado, porque quizás es un tema que él mismo no lo haya expuesto para no complicar a la fanaticada de crear situaciones. No alarmar, sí. O no alarmar la fanaticada. Y esto también puede ser parte del proceso de por qué Anuel se ve, hasta cierto punto, tan desesperado en la vida. Uno no sabe. Pero igual que ya uno no sabe. Bueno, hace un poco más de lógica. Yo mismo tengo muchísimos problemas personales. Claro. Yo también, usted también. Todo el mundo tiene sus problemas. Todo el mundo tiene sus problemas personales. Y cada cabeza, como dice el reflán, es un mundo. Y cada ser humano tiene sus batallas. Es así. Ahora bien. Lo más recomendable es que si no lo ha hecho, pues busque la forma de tratarse. No sabemos. Estamos sacando acá situaciones. Patando cabos. De qué pudo provocar o qué puede provocar entre el ser humano esto, que es muy complejo hasta cierto punto. Ojalá usted tenga la oportunidad de preguntarle a un especialista, a alguien que tenga el criterio profesional de salud, que le indique. Usted le puede decir en esa foto, me comente. Yo de igual manera también lo voy a hacer. Voy a tratar de que con eso podamos invitar a una especialista a hacer analizar esto. Para que le dé una explicación un poquito más científica. Pero esto es lo que hay. Para que usted se mantenga siempre cerca, siempre al tanto. Muchísimas gracias a toda la gente, pues, que siempre se mantiene ahí dándonos amor y cariño en los comentarios. Somos de ustedes de full. Ojalá, y esto no sea algo luego, más adelante, de lo cual uno tenga que lamentar. Porque una cosa es la farándula, una cosa es lo musical y otra cosa es la vida personal o la salud del artista. Eso es así. Ojalá el canal pueda tener una buena salud. Puede estar bien físicamente. Nos alarmó esto porque son cosas que no son inusuales. Ver hasta cierto punto en los artistas o en los seres humanos. Porque hay muchísimas formas de lo cual usted podría enfermarse, podría quebrentar su salud. Que está ajeno a nosotros. Eso es la responsabilidad de cada quien. Nada, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y debajo de los comentarios, déjenos saber cuál es su opinión. Qué usted opina sobre esta situación que está al borde de la palestra pública de Anuel Doblea. Seguimos acá, este es La Meca Urbana. Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.